Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy voy a explicarte un tutorial interesante con referencia a los nodos de geometría pero además creo que te va a ser útil a la hora de realizar escenas, de alguna manera te va a facilitar y va a ser mucho más rápido a la hora de generar detalles de una escena que necesites tener muchos elementos dentro. Esto va a ser muy interesante para poder trabajarlo y aquí como decimos, como hemos aprendido en los tutoriales anteriores me voy aquí a los nodos de geometría. Si quieres aprender los nodos desde cero, aquí arriba te voy a dar un enlace donde puedes empezar desde cero aprender sobre los nodos y todo lo relacionado con los nodos de la geometría de Blender. Bueno, vamos a seguir y en este caso, en este apartado vamos a coger y vamos a darle New y después vamos a coger aquí y vamos a darle un Shift A como siempre, vamos a poner un Torus por esta parte de aquí y vamos a poner con mayúsculas A, voy a poner una esfera, una V esfera que es para ver el resultado el Torus lo voy a poner en el centro con Alt-G, lo pongo en el centro y este lo voy a hacer un poquito hacia allá para que no me moleste bien, voy a ponerlo por aquí y esto también por aquí. Vamos a trabajar con este objeto, le vamos a dar Nuevo, ahora lo que quiero es poner, vamos a utilizar vamos a coger esta esfera y vamos a poner en cada uno de los puntos. ¿Se acuerdan? Con mayúsculas A me voy a Punto y vámonos a Instancias para seleccionar cual quiero que se me duplique, vámonos aquí o vamos aquí en la lista y elegimos el cubo. ¿Se acuerdan que también para poder modificar esto para que no se vea así vamos a un atributo con Shift A, nos vamos aquí a Atributos y nos vamos a Atributos Fill que ya conocemos y vamos a poner aquí escala, en inglés siempre para darle un atributo de escala y le vamos a dar aquí un valor pues siempre 0.05 por ejemplo y tenemos esa distribución de los cubos en este objeto. Lo que vamos a hacer aquí es muy interesante y lo que vamos a conseguir es que pueda yo decidir dónde quiero que se me pongan los cubos en este caso y dónde quiero que se me pongan pues otras piezas. Por ejemplo, imagínate que yo quiero en la parte central que se me pongan los cubos y en la parte, el resto de lo que es el objeto este pues me pongan lo que es las esferas, ¿no? Una manera de distribución personalizada, ¿vale? Vamos a hacerlo, es muy muy interesante ¿Se acuerdan que si yo quisiera que se viera el objeto de fondo, el objeto que estamos referenciando en estos nodos, en este árbol de nodos? Vámonos con mayúsculas A, le vamos a decir que queremos un join de geometría Sé que puede parecer un poco rápido, pero todo esto lo he explicado ya en los tutoriales anteriores para si quieres acceder a esos tutoriales, en la descripción de este tutorial podréis encontrar el enlace para poder ir al primer tutorial y así hacerlo como un curso, ¿no? De cero Bueno, vamos a seguir, vamos a entender esta opción Estamos haciendo que apareciera lo que es el objeto en el fondo Como hemos dicho, voy aquí y lo uno Y tengo el objeto en el fondo si quiero, si me interesa Para hacer la distribución como a mí me interesa de forma personalizada Vamos a utilizar las opciones de Vertex Group Vámonos aquí a donde pone más Y le vamos a decir aquí, por ejemplo, vamos a ir trabajando esto para... Vamos a ocultar Para poder trabajar mejor Voy a quitar esto Para poder trabajar directamente con el objeto Y lo que voy a hacer es Que le voy a decir, aquí en modo caras por ejemplo Que en esta parte de aquí, por ejemplo Vamos a hacer aquí Estas tres y aquí también estos tres O bueno Vamos a hacer que en el interior, mejor Que en el interior aparezcan unas piezas Vámonos aquí, le decimos este interior Vamos a poner interior Y le vamos a dar asignar ¿Vale? En lo Vertex Group Y ahora, por ejemplo, se me puede ocurrir Añadir otro En estos de aquí afuera Le voy a decir aquí Fuera Y le voy a decir asignar Y ya está Es decir que ahora tenemos en el interior Lo interior El interior Que teníamos que verlo Seleccionó ¿Vale? Y en fuera tenemos la selección de fuera Ya lo tenemos guardado y grabado En lo que es La parte de la geometría en Vertex Group Lo tengo Ahora lo que tengo que hacer es para rescatar esa Esa orden Es decir, yo tengo que intentar buscar un nodo Que pueda ir a acceder a cada una de estas opciones Bien, vamos a entender hoy un nuevo nodo Que va a ser con mayúsculas A Nos vamos a Point Y le vamos a dar un nodo de distribución El nodo de distribución me va a permitir Aquí me va a dar un random Que es para la distribución de los objetos dentro de otro objeto Como hemos dicho La densidad Y la densidad que quiero que haga referencia Las densidades Son los Vertex Group Es decir, puedo tener tanto Vertex Group como quiera Eso es súper importante Entonces yo desde aquí voy a llamar A Interior Voy a volver aquí Le digo Interior Y aprovecho Para ir más rápido Le voy a dar a Control D Y voy a llamarlo aquí también ya Exterior Fuera En este caso Tiene que ser nombrado con el mismo nombre que tenemos aquí En el interior para entenderlo Lo que voy a hacer es Colocarlo aquí Y Le doy la geometría Y ya lo tengo distribuido donde yo quiero Es decir, vamos a verlo aquí Para que esto funcione Tenemos el atributo aquí Aquí no está funcionando Para que funcione tenemos que ponerlo aquí Vamos a con Alt Soltamos Alt Y lo dejamos aquí Voy a coger y voy a ponerlo aquí Porque se me demarcó 0,050 Y tengo esta distribución En la parte interna Vamos a darle un poquito más A ver Sí Y le vamos a decir pues Una distribución pues Más grande En este interior Voy a coger Le voy a decir que Quiero Menos escala Y aquí Vean que podemos Trabajar La La forma De esa distribución Y Vamos a ponerle Mucha densidad A esta distribución Lo ponemos aquí Y ahora lo que voy a hacer es que Por fuera quiero Otra geometría Vamos a poner las esferas Fuera Para ello vamos a quitarle este Que creo que No va a hacer nada Y así lo dejamos transparente Y Lo que quiero es que fuera Me ponga otra geometría Fácil Ya tengo el nodo Ya tengo el nodo de De unir Lo único que tengo que hacer es Coger esto Control D Ponerlo aquí Este nodo de Distribución Vamos a utilizarlo Por el que habíamos puesto ya Que ya lo tenemos ya Mencionado Con lo de fuera Y lo conecto Y lo conecto Vamos a verlo Aquí tenemos que ponerle Esfera Y vean que ya la esfera Está fuera Vamos a darle una distribución Pues mucho mejor Este aspecto Vamos a ponerle Uno Para que se me ponga Y Si te das cuenta Ya tenemos esa distribución Pues perfectamente Amoldada Fíjate que capacidad Que podemos tener Si vamos moviendo esto Podemos ir moviendo Lo que es El El juego de esas luces Como se van Moviendo Alrededor Lo interesante De esta opción Del set Que puedo ir moviéndolo Es que puedo Imagínate Que yo lo tengo Aquí Vamos a ver En 0 Le doy Vamos a insertar Esto es brutal Voy a insertar Un keyframes A lo mejor Aquí Y a lo mejor En 110 Vamos a insertar Pues esta opción 600 Le vamos a dar Otra Insertar Un keyframes Y lo que voy a hacer Ahora es Ver como se está Reproduciendo esto Perfecto Y ahora aquí Este que está aquí En el interior Vámonos aquí arriba En este interior Y este se va a mover Pues más lento Pues lo que hacemos es Fíjense que Esto es Interesantísimo Para poder trabajar Yo cojo Le digo Aquí lo dejo Un 0 Keyframes Y A lo mejor Aquí tenemos En cuanto lo teníamos aquí Vamos a ponerlo aquí En 91 Por ejemplo Y vamos a hacer Que se mueva Pues Mucho más lento Otro keyframes Y si das cuenta Cuando lo voy a dar Esto Fíjense La capacidad Que me está dando Esto Es brutal Y si encima Yo cojo Y esto Le vamos a dar Un poquito más De juego Voy a coger Y le voy a decir Que quiero Por ejemplo Vamos a darle Un fondo Oscuro Fondo negro Aquí en En el fondo Y lo que voy a hacer Es Por ejemplo Que se vea Esto Vamos a darle Una textura Y le vamos a decir Una textura De De emisión En este caso Quiero una textura De emisión Me voy aquí A Emisión Voy a ponerlo En rojo A ver Tenemos que tocar Aquí Al cubo Y vamos a darle Al cubo Una de emisión Vamos a hacerlo En verde Voy a darle Un poquito De pestaña A esto Para que se vea La cámara La tenemos ahí Fíjate Como Esto va Haciendo Pues Su Objetivo Y probamos Aquí a Eevee Vamos a activar Ambiente Ocursion Y el Bloom Y le vamos a dar Un poquito más De Potencia Esto Vamos a ir regulando Esto hasta que No guste Fíjense Que podemos hacer Pues Cosas interesantes Con estos nodos Si queremos Que un árbol de navidad Se ilumine Si queremos Unas luces O algo que Que haga Un movimiento Pues aleatorio De la pieza Esto es interesante Aquí a lo mejor Es algo simple Algo que a lo mejor No se ve tan bonito Si no está tan currado Pero Si te lo curras Y lo haces Para una cena O Algo que Que tenga que ver Con las luces Y la Y el movimiento De esas luces Pues está Increíble La verdad Escribe en los comentarios Que te ha parecido Este tutorial Y como lo ves Si has aprendido algo O si ya lo sabías O quieres aprender Alguna cosilla más De los nodos Pero Lo que estaba viendo Que a lo mejor Alguien me puede Resolver esta duda Es que Aquí en la parte Del De la geometría Cuando le voy a dar Vamos a poner Que vamos a añadir Un Este Yo desde aquí No puedo Hacer un key No me deja Hacer un key Todavía Sin embargo Aquí si me deja Hacer un keyframes Como lo he hecho Antes Pero aquí no me deja Si alguien sabe Cómo se hace Pues lo ponga En los comentarios Y así Todos podemos Aprender un poquito más Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Para tus composiciones Y ya verás Que poquito a poco Vamos a ir Aprendiendo Cada uno de los nodos En breve En poquito Vamos a hacer Escenas Con un montón De opciones Y es una herramienta Muy potente Que la vas a poder utilizar Para hacer tus composiciones Y vas a poder hacer Pues Muchísimas Muchísimas Opciones Dentro de estos nodos Con cuatro nodos O cinco nodos Y poder Pues complicar Tu Tu geometría O tu escena Vamos a poder hacer Con esta herramienta Y con estos recursos Un montón de cosas Saludos Y nos vemos En los siguientes tutoriales